Y Michael era como que no estuviera diciendo nada, salió como, como que de verdad le importe yo por dentro, necesito una mujer que en ese momento me acompañe y me diga, ah, juepucha, espérate a ver, busco, como que al menos se contagie un poquito y entienda lo que está sintiendo. Michael no, yo no suelo ser una mujer así como muy vanidosa de cuidarse pendiente de las uñas, pero hay momentos que de verdad que solamente las mujeres entendemos. Y yo decía, o sea, pintarme, o sea, me la quité entonces así y quedó peor, descarapelada, como que le cae la cascarita arriba y como que va hasta la madre, como que ni está así o sí una lima. Pero de verdad, una lima es una cosa estúpida, una uña es una vaina estúpida, pero ese momento en el que decís, una lima, o sea, una lima, necesito una lima, una lima, una lima. Igual encontré una lima, o sea, yo estoy tranquilo porque encontré la lima que tanto había buscado. Ya, era una estupidez y lo que me acabó de pasar eso y sentí como esa, esa vaina de, como que hiciera que él me entendiera que necesito una lima y es urgente. Pero bueno, ya fue, me seguí una lima. O sea, me partí esta, pero terrible y no tenía lima y yo decía, no puede ser y yo una lima y Mike me miraba como, en serio, hasta ahora una lima con tanta desespero, o sea, ni siquiera me miraba, o sea, ya como que le daba igual. Me las, me las, dije, no tengo lima, pero bueno, me las despinto solamente y me las voy a pintar encima y esta pues me la dejo así chueca. Me puse de zapato al cual te cobré una mesa y me partí esta uña. No, ya, ya está un poquito limada. Así que si eres mujer, sigue viendo los videos de Si eres Hombre, salta de aquí porque no vas a entender. Tengo las uñas muy mal, tenía esta uña partida hace días y me las despinté, dije, bueno, ok, me las arreglo yo porque no conseguía nada que me las hiciera.